Y cada vez que me levanto y veo que a mi lado estás, me siento renovado y me siento aniquilado. Wayne Healy es un artista chicano que tiene obras de arte en la colección de Cheech Marine en LACMA. Él nació en 1946 en Santa Barbara, California. Pero él y su familia se mudaron al este de Los Ángeles y vivió en este Los Ángeles en sus años adolescentes. Cuando se graduó, asistió a Cal Poly Pomona. En la universidad, estudió las matemáticas y ingeniería aeroespacial. Él se graduó con su título de matemáticas y ingeniería aeroespacial en 1968. Él es un hombre muy inteligente y recibió un máster de ingeniería de la Universidad de Cincinnati. Pero el amor de su vida es el arte. Cuando era joven y estaba en el tercer grado, pintó su primer mural con su amigo David Botteo. El mural demostró los dinosaurios y muchos años después, Healy y Botteo empezaron East Los Reedscapers. Ellos pintaron muchos murales en Los Ángeles y otras partes del mundo. Healy trabajó por más de 20 años como ingeniero, pero decidió a salirse de su trabajo y recibió un másteres de arte. Él asistió a California State University, Northridge, para trabajar por un tío. El arte de Healy tiene los temas de su vida y él ha dicho que su arte es un autobiografía. Él pinta con colores brillante, como azul, morado, anaranjado, amarillo. Cada vez que me levanto y veo que a mi lado estás, me siento renovado, tus ojos me llevan lentamente. Muchas de sus obras tienen las personas chicanas trabajado en una actividad diaria o en una actividad que representan la cultura gitana. Por ejemplo, en Trio Los Pachucos, los hombres están tocando las gitaras y maracas y mirando a su audiencia. Las gitaras son importantes en la música en este Los Ángeles y la cultura mexicana. Los Pachucos fueron un grupo de hombres que crearon su propia cultura durante los 30s. Es un aspecto importante cultural en el pasado y tiene influencia en la cultura ahora. La carregia jarocha tiene más metáfora que otras obras de Wayne Healy. En el primer plano, vemos un hombre está tocando las cuerdas de una arpa bella y al mismo tiempo está abrazando una mujer. Sin embargo, la arpa representa una mujer. La arpa es el cuerpo de la mujer y representa el poder de la música en el amor. En una manera metafórica, Healy demuestra que un hombre puede tocar las cuerdas de la corazón de una mujer. La obra representa un aspecto cultural de verdad. Sus figuras son reales y representan los grupos minorías en Los Ángeles. Él ha viajado a muchos partes de los Estados Unidos para visitar su ciudad. Él ha visitado Barcelona, Houston, St. Louis, San Jose y Washington. Es posible que Marine seleccione la arte de Healy porque Healy usa las mismas técnicas de un artista chicano y usan las figuras mexicanas en su arte. Mientras su arte es similar al arte chicano, él ha creado su propio estilo con sus colores y las imágenes reales. Su estilo demuestra la evolución de la cultura chicana. Más que amigos, 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 amigos.